La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Hoy vamos con la segunda parte de este interesantísimo programa que ha sido la cardinalidad de la cruz de Cristo. En un primer programa vimos todas las convergencias que hubo desde el Génesis hasta el día de hoy con la historia de la salvación tuya y mía. Te invito a que busques el programa en las redes del canal, en nuestro canal de YouTube, Televida, Cardinalidad de la cruz de Cristo, parte 1. Esta sería la cardinalidad de la cruz de Cristo, segunda parte. Y decíamos que la cruz es y fue parte de ese último altar donde se sacrificó por última vez un cordero con sangre, dolor y sudor. que gracias a ese cordero nunca más la ofrenda de nosotros al Dios de Abraham, Isaac y Jacob iba a ser con sangre como lo era antes de él. Antes de él, varias veces al año, aunque hubo una fecha en específica, la gente iban al templo con corderos con características específicas a ofrecerlos en acción de gracia o a ofrecerlos por peticiones. Y en un momento de esa historia, y Cristo en un momento molesto en el templo lo dejó saber, todo aquello se convirtió en un negocio, se corrompió el propósito. Y aparte de que Dios estaba en un solo lugar, el templo, aparte de que había que llevar un cordero con características específicas, en la cardinalidad de la cruz de Cristo, todo se amplió a los cuatro puntos cardinales. Cristo fue el cordero inmaculado que ofreció el Padre. En ese altar de sacrificio que fue la cruz, para que nunca más tú y yo tengamos que poner sangre, aunque sea de un animal. Así que nosotros que provenimos de un Dios, de un Dios, en nuestra naturaleza está instalada el conocimiento de que provenimos de un ser superior. Señor, la pregunta es, ¿a qué superioridad le estamos respondiendo? ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué tú tienes por encima como responsable de ti? ¿A qué tú le atribuyes todo en tu vida, en la familia y en la sociedad? ¿Crees que por el dinero todo es por lo que todo se mueve? ¿Crees que es el poder? ¿Crees que es el conocimiento? ¿Crees que son las relaciones interpersonales? ¿Crees que es un golpe de suerte? ¿Es un caos? ¿O crees que es un Dios que es Padre en el Hijo y con el Espíritu Santo, de quien proviene todo? ¿Tú cuál es tu Dios? ¿Y dependiendo cuáles sean tus dioses, de ahí también están tus altares. Si quieres saber cuáles son tus dioses, identifica y mira tus altares. Hay gente que tienen como altar, donde lo llevan todo, donde profesan todo, donde eso es el centro de ellos, es el trabajo. Un trabajo, un negocio, una empresa, un oficio. Hay otro que sus altares es una persona, un esposo, una esposa, un padre, una madre, un familiar, un artista, una personalidad. Hay otro que sus altares es el dinero. Creen que el dinero lo puede todo y todo cuanto hacen es para obtener dinero. Hay otros que sus altares pueden estar un crucifijo, una mesa vestida de blanco, donde se celebra un acto hermoso de amor, un sacrificio sin mancha, que tiene como Dios a uno que es trino y uno. ¿Dónde están tus altares? Ahí está tu Dios, porque no importa lo que hagas, como estás vivo, sabes que hay un ser superior que tú. Hay gente que los desconocidos hasta lo quieren materializar, no aceptan que pueda ser un ser espiritual y dicen que son extraterrestres. Pero por naturaleza y por lo que pasó en ese primer capítulo de la creación, las consecuencias de lo que pasó generan un precio, pagar un precio. Así que al Dios que le sirvas, el Dios que lo tengas de primero en tu vida, en tu corazón, siempre te va a pedir un precio y te va a pedir un sacrificio. Y algunos de nosotros lo hemos pagado o lo estamos pagando. El trabajo, otra persona tenerla como Dios, el conocimiento tenerlo como Dios, una ideología tenerlo como Dios, el poder tenerlo como Dios, siempre te va a pedir algo, te va a arrebatar tu familia, te lo va a pedir en sacrificio tu familia, te va a pedir en sacrificio tu salud, te va a pedir en sacrificio tu finanza, te va a pedir en sacrificio siempre algo, un hijo, algo pierdes. Por eso, Él nos dejó saber que ya ni como en la antigüedad que se ponía un cordero como forma de sacrificio, de expiación por las culpas y pecados, de que Él, para crear una historia, estaba contenido en una tienda, en un lugar santo, donde Él pedía sacrificios específicos de animales específicos, donde sus ministros se corrompieron en un momento y lo que significaba un sacrificio lo convirtieron en un negocio. Entonces, Él se desdobló, Él se negó a sí mismo y Él bajó a la tierra a través de una virgen inmaculada. y Él se ofreció como víctima en un altar que es la cruz, con un sacrificio con sangre, como le causaron los clavos y la herida en el costado, para que nunca más tú y yo tengamos que llevar sacrificios a través de hombres que se corrompieron a un solo lugar específico en la tierra. La verticalidad y la cardinalidad del altar de Cristo que es y fue la cruz significó Él como altar y víctima expandirse por los cuatro puntos cardinales de todo el planeta a lo vertical y a lo horizontal. Él el hecho mismo que describe las rasgaduras de las cortinas y la ruptura de las paredes del Templo de Israel hace notar que ya Él no estaba en ese único lugar. Con la muerte en cruz de ese cordero inmaculado impoluto limpio Él podía ya estar en todo el planeta. Y horas antes dejó saber cómo iba a estar cuando instauró constituyó la Eucaristía con sus apóstoles. Pero en la cruz que es la pre-fundación de la Iglesia naciente de Cristo Él consuma el acto sacrifical que fue la Santa Cena. vertical donde Él en su cabeza en la tierra tiene una corona de espinas que lo hace sangrar pero que significa que en el cielo Él es y será el Rey. Vertical a sus pies la Iglesia naciente su madre con un discípulo y solamente un discípulo que representa sus discípulos dispersos por el miedo y la confusión con la madre y en la madre Jesús los reúne y constituye la Iglesia juntos con los demás que estaban al pie de la cruz. Dios Padre que hace Rey a su Hijo en el cielo su madre a sus pies con su Iglesia fundante y en lo vertical de la cruz a su derecha y a su izquierda la dualidad de la humanidad el bien y el mal. Dos hombres con una misma actuación pero con dos actitudes diferentes dos personas que vivieron y practicaron lo indebido el mal pero uno tuvo una actitud y un arrepentimiento reconociendo a Cristo como Señor y Salvador y otro con soberbia negando a reconocer a ver lo que estaba aconteciendo a su lado lo mismo que hoy sucede y que ha sucedido y que sucederá hasta su próxima venida hombres y mujeres que en medio del dolor ponen el rostro en la cruz en el crucificado elevan una adoración y una acción de gracia y reciben de el crucificado redención y salvación y otros que estando de igual manera en la cruz miran al crucificado y lo miran para juzgarlo para enjuiciarlo y para alejarse de él y que reciben quedarse en su estado de dolor de cruz y de muerte así que queridos hermanos al igual que aquel escenario en que sacerdotes como en el antiguo testamento tomaron un cordero limpio sin mancha primogénito como Cristo lo llevan a un templo lo juzgan como llevaban los corderitos al templo con un prejuicio ya hecho y después en el gólgota en la cruz en ese altar de madera una madera de un árbol por un árbol entró la perdición al mundo y por un árbol ahora entrará la salvación y en ese altar en esa conjugación de esa cardinalidad se consume el sacrificio último del cordero con el derramamiento de su sangre 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 que se derrama ya no estando su espíritu pero es derramada su sangre así que como él promete como prometió en la última cena última cena de él como persona física en la tierra pero primera pero primera cena de la humanidad y para siempre donde Jesús traslada y muda los altares de dolor sacrificio y sangre y los lleva a una mesa limpia sin mancha como lo hizo Merkisedet rey y sacerdote y nos deja saber que todo aquel que coma de su cuerpo y beba de su sangre no tendrá jamás que pagar de nuevo otro sacrificio como él lo pagó ya no será necesario para el que vive en Cristo pagar sacrificios de sangre como los pagan los que no viven en él yo cuando no vivía en Cristo pagué sacrificios de sangre cuando yo tenía otros dioses que no eran el dios de Abraham de Isaac de Jacob lo que obtenía lo obtenía a un alto precio y pagando muy altos precios siempre esos dioses me pedían algo como te lo pueden estar pidiendo a ti pero una vez que puse al dios de Abraham de Isaac y de Jacob al dios de Sara Rebeca y Raquel como mi dios cuando puse como mi dios al dios que puso él a su hijo como sacrificio que puso él al coldero como sacrificio los sacrificios de sangre en mi vida desaparecieron están los sacrificios físicos tengo que continuar sudando porque vivo en un cuerpo porque vivo en un mundo físico pero los sacrificios que conllevaban la pérdida de lo que ya obtenía o por lo que naturalmente merezco Cristo Jesús los pagó y si por gracia los obtuve se quedan con nosotros conmigo hasta el fin de los tiempos así que hermanos y hermanas si todavía Cristo no es el centro de tu vida si el dios de Abraham Isaac y Jacob de Sara Rebeca y Raquel no es el dios de tu vida seguirás en el altar que pide sangre de ti que pide sudor y dolor de ti y conseguirás muchas cosas la pregunta es a qué precio y si la podrás retener y con cuál intercambio las tendrás pero si acepta tener como Dios al de Abraham Isaac y Jacob al de Sara Rebeca y Raquel él saciará tu sed de buscar y de tener colmará tu hambre de necesitar y de comer y estando en él lo tendrás todo sin tener nada y conservarás todo si ya por gracia algo te ha dado y más aún cosas que probablemente hayas perdido hayan muerto en ti en tu familia en tu trabajo en tus relaciones en tu salud la mayoría de las veces si a él le parece las resucita en ti y en los tuyos así que te invito a que a partir de este programa veas en la cruz redención véase en la cruz salvación reconozca que Dios es nuestro Dios en el cielo reconozca que a sus pies de la cruz siempre encontraremos a María y ella siempre nos acogerá recordemos que en la apertura de sus brazos estar siempre del lado de que reconocemos que él aún estando en la cruz nosotros aún estando en el dolor y en la cruz el crucificado puede hacer algo por ti y por mí que la cruz que el misterio redentor que significó y que todavía sigue teniendo significado en nuestra fe te toque que el Espíritu Santo derrame sobre ti la experiencia de la redención salvadora de la cruz que este misterio de sacrificio que hace cronológicamente dos mil años sucedió contribuya a que hoy te reconozcas sanado salvado y liberado que el misterio redentor de la cruz de Cristo nos mantenga apegados a la fe y reconozcamos que Él que pagó con su dolor y su sangre nos restauró nuestra condición natural de hijos de Dios vamos como empezamos en una primera entrega el programa a cerrarlo con una oración Padre todopoderoso venimos Señor ante tu presencia en el nombre del crucificado para que tu Señor que estuviste en medio de dos crucificados me mires a mí que mires a ese televidente que hoy está en la cruz Señor que su cuerpo está crucificado por la enfermedad que su familia está en sitio sitiada por las necesidades o por los problemas entre familia que esa pareja de esposa que se siente de esposos que se siente sitiado por las diferencias Señor que sienten el dolor de estar alejado de ti Señor pon la mirada sobre nosotros pon la mirada sobre él sobre ella sobre sus hijos pon la mirada Señor sobre su cuerpo ensangrentado por la falta de salud mira Señor sus necesidades y sus angustias como miraste Señor a ese ladrón en la cruz y hoy Señor como todos nosotros como ese ladrón en la cruz que se reconoce pecador Señor y reconoce tu divinidad estamos reconociendo Señor que tú eres rey que tú eres Dios y tú Señor haz lo propio como hiciste con él míranos y regálanos que así como le dijiste a él en la inmediatez de la tarde Señor vamos a empezar a experimentar el bienestar de tu gracia te lo pedimos Padre en el nombre de tu hijo crucificado que lo levantaste de la cruz y lo llevaste a tu lado en el trono celestial como rey te lo pedimos Padre como tus hijos que junto a la Virgen María estamos a los pies de la cruz con el crucificado y te lo pedimos Padre como templo del Espíritu Santo que nos regalaste confiado Señor en tu amor en tu misericordia y en tu bondad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén que la mirada del crucificado que las palabras de que hoy mismo experimentarás la gracia de estar con él en el paraíso se manifiesten en ti y en tu vida hasta un próximo programas hermanos y hermanos lo no 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 Gracias por ver el video